y hoy estamos trayendo un poquito de novedades al canal por lo cual o sea por lo cual no sé ni lo que digo así que estoy trayendo tnt run o tnt run como se dice run no sé cómo lo digáis vosotros así que nada empezamos en 30 segundos la verdad que es la primera vez que juego a esto no sé cómo va a funcionar pero estoy súper 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 emocionado vale pensaba que se me había desconectado el cargador y no ha sido así 20 segunditos 20 segunditos 16 uf estoy nervioso chicos la verdad no sé cómo va a funcionar voy a intentar correr todo lo que pueda voy a intentar tirar a mis compañeros y ganar en mi primera partida vale 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 ya vamos rompiendo no no dos segundos dos segundos dos segundos un segundo vale ya hemos empezado la gaza la gaza vale 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 ha enderezado vale vale ahí estamos saltamos un poquitito bien vamos a ver somos cinco no es un daros cuenta que es un servidor no premio no entonces pues es normal hay techo te he hecho la 13 niño y hago así y te hago así y te hago así ufu madre mía en la que la que la petador la petador vale bueno vale lo hemos uf madre mía madre mía este la es lo peor en la que es lo peor o sea mirad 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 es que no sé si a vosotros os va a salir igual pero que la por favor madre mía vamos a ir lento a ver si lento le da más tiempo a cargar lo que sea vale vale parece que vamos más finos así lo prefiero la verdad si va más fino y te he tirado no sé si le habré tirado la verdad lo he intentado por lo menos le he tirado le he tirado madre mía la ciudad no no le he tirado espérate que te paso por el morro chaval espérate que que lo quiero lo quiero asesinar creo que lo habré tirado ahora yo creo que sí que lo he tirado no no le he tirado que cabrón pues juega bien este le mete hombre yo la verdad que para ser la primera partida que juego oye no está nada mal eh chicos lo que sé no 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 ya empieza el lag ya empieza el lag y eso que no estoy corriendo vale este ha caído ha caído y está en la parte de abajo así que ahora sin prisa hoy hacemos así hacemos así así por aquí por aquí vamos allí eso es así chicos así con calma sin prisa pero sin pausa y pasamos aquí y de aquí pasamos aquí y de aquí aquí y no coño coño pero porque me he caído voy a así tenemos a este mongólico ahí está madre mía el lag si no hubiera tanto lag esto sería la verdad que es que está guay no sé no sé si lo he conseguido tirar la verdad no no lo he tirado yo voy a matar o sea me da igual arriesgarme pero voy aquí a muerte ahí ahí no sé si lo habré tirado ahora lo veremos no lo he tirado que cabrón es que aquí la gente es un poco proe yo no es por nada pero vale vale ahora ha caído aquí o madre mía estoy en la última capa me parece estoy en la última capa vale pues la plego toda me he caído no bueno mi primera partida de team te run he muerto así es o sea he muerto lo hemos intentado vamos a ver si hay algún servidor habilitado nada ya veis que es que estos servidores son cacota así que nada chavales espero que os haya gustado aunque haya muerto un gran abrazo chicos